No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más Que guardarte en mi derrota y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y eso que no era amor Lo que niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que tiene que verte como solo mi amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque eso se fue amor Por mi parte lo más lindo es el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo mi amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Y por qué estoy siendo el amor Por mi parte lo más lindo es el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Vuelo más que yo Vuelo más que yo Vuelo más que yo Vuelo más que yo Vuelo más que yo